Bueno señores y regresamos, estamos totalmente en vivo ahorita, vamos al segunda pool, tenemos la segunda pool, ya pudimos ver a todos los Snakes y ya tenemos a TPG en cámara, tenemos a Vic aquí orgulloso sacando pecho al lado Vamos a ver si me tiras ahí las stats de cómo están los enfrentamientos aquí Me dijeron que el enfrentamiento que va a haber ahorita es Silver X vs. Laszlo, ¿verdad? Mira aquí están, estamos Yuka, Silver X, Sean, Pirri y Laszlo Y creo que Laszlo iba a ser Silver X el primer juego Sí, el primer set Ok, vamos Chino, cámbiame aquí, cámbiame aquí La pool que yo sí quiero ver, si te soy honesto, es la pool D No tiene ningún juego, mira, no tiene ningún juego Bueno, vamos, vamos a empezar entonces, yo creo que los jugadores están listos y podemos arrancar, ¿qué decías? Que nunca, o sea, nunca se han encontrado las veces que Laszlo ha ido a Tegus, ha ido varias veces Silver X creo que nunca ha participado aquí en San Pedro, pero Laszlo se ha ido a Tegus, pero tampoco se lo ha encontrado Así que a ver cómo le va aquí, creo que la única Zero Suit Samus que hay aquí es Freddy, ¿no? Así es No sé si hay otra, entonces es de ver, y Freddy estuvo un tiempo ausente del competitivo, así que hay que ver cómo le va Creo que hay otra Zero Suit Samus que no es Silver X, o sea, bueno, yo sé que Andro usa Min Min, pero es que yo estoy seguro que he visto otra Zero Suit acá Que no es Silver X En San Pedro o en Tegus, ah, vos estás hablando de AOS AOS Ah, sí, pero AOS, o sea, AOS sí es de Honduras, pero él está en Maryland ahorita Ah, catástrofe Definitivamente, a mí representando bien, AOS, o sea, es, no sé si ahora es top 3 o sigue siendo top 5 en el PR de allá, pero, o sea, súper bueno, sí, es súper bueno Bueno, le damos bienvenida, viene el juego, venimos con todo, esta es la segunda pool Y vemos a la primera Zero Suit Samus y a la Inkling de Laszlo, la Inkling Aún sigue siendo afectado, por ejemplo, si otro lo empuja Sí, lo puedes empujar, es como cuando están en jab lock, vos puedes hacer el jab lock, un dash, jab otra vez, y después le haces el smash Y lo moves más afuera para que se vea más cerca del daño Claro, te indican más chance de poderlo matar Esa sí uno me la sabía Sí Los jab, bueno, excelente backer de parte de AOS, iba a decir Sí, no, Silver X, quitando la primera stock, definitivamente Y Silver X, si no me equivoco, o sea, es parte como de los top 4 de Teus ahorita en general Sí, en esta tabla obviamente por algo está aquí, clasificó Exacto Pero ya como que ha tenido ese auge Tiene un buen historial Últimamente, últimamente sí, porque como la escena de Teus ha cambiado un poco en estos últimos años ¿Un poco? Con la... ¿Un poco? Sí Demasiado Sí, no Es que sangre nueva Sí, hay sangre nueva, ajá, podemos ver a Echo Fire, a Big Friend, a Robot y a Silver X dominando ahí la escena de Teus Yo me acuerdo, las primeras veces, bueno, en pandemia, claro Cuando la gente empezó a jugar más en línea, que obviamente todo el mundo le caía mal, todo el mundo lo odiaba Pero... Y el Punish Me acuerdo que en el inicio de pandemia, que todo el mundo jugaba online, ahí fue donde yo conocí a Big Friend Ah, es que mira, cuando estábamos organizando las Crew Battles con el buen Big aquí atrás Entonces, me dice Big, porque mira, todos estos chavos de TPG, vos sabés que nosotros lo conocíamos en Teus a los de siempre, ¿verdad? Sí Estaba, estaba Leimos, estaba Novato, estaba Creepy Y me dice Big, no, dale chance a mi guirrame, igual yo ahora estoy organizándome Vaya, pues, yo vine y le dije a los delegas, ¿sí? Agarramos aquí y yo, Casoto, chan Y de ahí en Teus me dice, no, dale chance a esto, me tira Echo Fire Bueno, sí, había escuchado que él es bueno Big Friend, me dice Y de ahí me dice, Silver X, me dice, uy Y me los tiene, los pone a jugar y los vemos que tienen desempeño Y ahora ya los estamos viendo que termina el online, empieza el offline Y hay resultados Se mantienen Claro, es que es lo que yo siempre he dicho del online O sea, el offline, los jugadores que juegan offline tienden a desprestigiar el online por el lag que hay Y es cierto que hay bastante lag, o sea, se presta para que digan no es el mismo juego Pero realmente que bastante de los fundamentales y la mentalidad que hay en este juego Sí se mantiene Sí se mantiene Ajá, entonces no importa que sea un poco más laggy el juego Sí afecta definitivamente, pero el mental, no El mental queda igual Sí, sí, sí Visto a Laszlo fallar un montón de punishes ahorita Sí, es que Laszlo, por eso te digo, a mí me extraña que haya tirado Inklink No porque sea malo, obviamente es un buen personaje de él De hecho, yo creo que él aún lo considera su main Pero ha estado tirando mucho más a Byleth Sí A saber que, o sea, de repente ha tenido esa matchup y no le ha gustado Tiene poca knowledge, aquí solamente Freddy usa bastante a... A Zero Sudsamos A Zero Sudsamos O sea, la movilidad que tiene Zero Sudsamos Por ejemplo, si querés intentar hacer un punish, no está listo Él hizo short hop Aún seguía la animación de regular get up Lo que hizo Silver X fue suficiente Buena Inmediatamente la agarra y la aprovecha No la dejó pasar la oportunidad, el macho no le importó Y le dio Un poco con miedo Laszlo, porque vi dos hair dodges ahí Bastante... Cuestionables Cuestionables, sí Mira qué bonita la foto de Laszlo ahí abajo Con la camiseta de... La fotito de... Con la camisa de AWC AWC Bueno, aquí estamos todos, estamos todo el crew Viendo el juego, disfrutando Aquí lo tenemos en pantalla Estamos en pantalla grande Tenemos literalmente, la tenemos en pantalla grande Se escucha en fondo, es en tele No, señores Gracias de nuevo a los patrocinadores que hacen todo esto posible Recuerden, estamos en la Smash House Smash House llevamos dos meses Podés venir a jugar, rigiar, si venís de otra ciudad Pasar por acá Tenemos los setups listos Podés venir a rigiar con nosotros, con quien sea que esté Y usualmente hay rigiosos siempre Sí, aquí está casi todos los días de la semana abiertos A excepción de lunes Sí Pero ahí el resto de la semana, martes, miércoles, jueves Hasta el domingo, full Para que te vengas a jugar Acá hay rigios Después de las 12, 1, 2 de la tarde Te puedes venir Bueno, curiosamente Laszlo regresa a Inkling Inkling con un color diferente Zero Zootz pone putters Saluda putters Veo que te están arriesgando, le dice Ranger a Laszlo cambiando de skin de Inkling Es que mira, yo cuando no juego con mi personaje Si juego con la skin que no es de mi personaje Me siento diferente Me siento raro Sí, no se siente igual Entiendo Vamos a ver si Laszlo logra adaptarse bien O sea, honestamente que Laszlo ya ha tenido situaciones que puede adaptarse Eso creo que sí El Astog Sí Está muy en la orilla O sea, está en la mera orilla 90% Es bien difícil que no sea el Astog Hay que tener bastante cuidado ahí con esos Neutral Beasts Estoy viendo que lo está agarrando bastante Silver X definitivamente jugando una Zero Zoot bastante buena Muy ágil Muy buenas opciones Bien segura Y pues creo que está agarrando lo mejor de Laszlo en estos momentos Porque lo está haciendo jugar con miedo Y creo que eso es una de las cosas bastante buenas de Zero Zootzamos Que es bien como opresiva Entonces sí Ella puede lograrte hacer jugar ese juego De estar con miedo De estar haciendo Air Dodgers Zero Zootzamos a un jugador Es un personaje perfecto para castigar todo eso Cierto O sea, la movilidad que tiene el Frame Data Y también Es un personaje que no hay que olvidar que O sea, todo el mundo lo puede ver aquí con potencial Bueno y todo Es un personaje algo complicado de usar Y muchos la categorizan Como he dicho en inglés De High Risk, High Reward Ajá Es un personaje de alto riesgo Que, o sea, muere temprano Es un personaje ligero Versus un medium Por ejemplo, yo con Yoshi Creo que ella en 70 Con un forward smash en el ledge Se fue Los movimientos Es bien compleja Respecto a los movimientos No es tan Como por decir Pick up and play Como otros personajes Sí, ajá No es como Palu Ponele Que Palu O sea, tiene sus cosas complicadas Pero realmente Que en general Es bien Es bien dosis Ajá Es bien fácil de manejarla Es bien fácil de pick up y agarrarla O sea, definitivamente Ya está ahí bastante Por ejemplo, está Mario Está Yoshi K. Rool Estoy viendo que Mira, o sea Ahí, esa era para agarrar Las top de Laszlo ¡Uy! Buenísima Excelente opción Bueno, o sea Realmente no sé No sé qué sucedió Realmente Laszlo Loco Ahí no es excelente No se pudo agarrar Bueno, sí, o sea No se pudo Ahí fue que Silver No se pudo agarrar Bajó demasiado Y así a final de llegó Sí, terrible No, pero Lo que te estaba diciendo Es que Laszlo O sea Silver X Hizo un up smash Quedó vendido Y Laszlo castigó O sea, esas son Las cosas que Laszlo tiene que aprender A mejorar Para poder darle vuelta A esta partida Si quiere como Ir al tercer juego Sí, ahí sí Tienes bastante razón Hemos visto Hemos visto Bastantes jugadores ahorita Que, o sea Uno los ve en un torneo Habitual, ¿me entiendes? Una escena normal De un torneo Y juegan bastante bien Pero se han visto Varios aquí No sé, creo que Se están limitando Tienen miedo Nervios O están jugando Muy seguro Es que el respeto también vos No, claro El respeto Sobre lo desconocido también Sí, no, pero Por ejemplo Yo, ¿cómo te explico? Sí entiendo lo del respeto Pero como te digo O sea, ahorita Laszlo Acaba de perder su vida anterior Porque hizo jabba Al lado contrario ¿Me entiendes? Como que Yo siento que sí Hay un poco de nervios aquí Ese respeto Es una espada de doble filo Tanto como puede ser algo bueno Se puede Un oponente Puede paniquearse Pero realmente Que Laszlo No está fuera de esto Está un roller Un side B De hacerle un bird Y un smash Y ya Quedan en un stop Pues Muy buena Excelente De parte Laszlo Ese up drop Con el up air Realmente no tiene tanto daño Aún tiene chance No está tan tan tanto La desventaja No está perdido aún Pero si sigue la dominancia De Silver X Como lo ha demostrado Un buen player De parte de Tegucigalpa Que viene aquí A representar Teus Pues está un poco difícil Que logre remontarlo Laszlo Sí Solo por favor Laszlo No te quedas mucho En el edge Ya han pasado Muchas cosas malas Uy Una acción Desesperada Aro Shield Vamos a ver Si eso Le afecta La mentalidad Ahí a Silver X Bueno Mira Aquí Aquí lo que estoy viendo Es Mi duda Es ¿Por qué la Ingrid? Porque de verdad Le he visto Corrin bien Y lo otro Pero en realidad Silver X Está haciéndolo súper bien Mira como lo agarra Y está fuera del stage A ver si Laszlo Se puede recuperar Mira si te soy Yo no soy Uy Ous Lo deja rolear adentro Grab arriba Pero no es suficiente Este es el buen edge guard Uy Buena 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 Lo puede Tener cuidado Lo puede agarrar Estamos en la última instancia Lalo jugándose la vida Con este Con este neutral Tuvo muy buenas opciones Laszlo Y tomó muy buenas decisiones Sí Es de ser un buen grab Como eso Pero el porcentaje No es suficiente Y viene Laszlo Sí El otro Uy Clásica El Rage no lo hizo Poder conectar eso Sí Sí Normalmente Sí puede conectarlo Sí Porque el porcentaje Era bajito Aprovechándolo Laszlo Está en las últimas No Laszlo Fuera de stage Situación de peligro Un buen V-Reverse Casi logra conectar Esa opción Buena de parte De Silver X Cómo logra cerrar Ese juego Laszlo se le estaba saliendo Un poquito Como Slippery De las manos Pero buenísima Sabes que siento yo Que ahí Laszlo Perdió la oportunidad De terminar el juego Cuando le hizo ese reverse Que le estaba haciendo El edge guard Y le logras en el back air Le comió el segundo salto Le comió el salto Ahí solo era de esperar Ese air dodge Que era fijo Porque no tenía nada más Le hacía un edge guard y ya estaba En una situación Mucho, mucho Bueno Mira a ver Tenemos aquí al buen Silver Bienvenido Hola ¿Qué onda bro? ¿Qué tal sentiste Que tal sentiste El matchup contra la inkling? Que esa fue bastante Nuestra discusión Era de que Laszlo tiene otros personajes Y la inkling siempre fue su primera Pero ahorita el vino Y se la tiró de entrada ¿Qué es lo que crees Vos? ¿Qué sentías con ese matchup? Honestamente La verdad La inkling matchup Es una matchup Bien difícil Para este Para este zero suit El simple hecho De que puede Agacharse por ¿Hace? Escucha Sí Agacharse por Algunos de mis airs Por ejemplo Con mis paralyzers Incluso de mis jabs Cuando intento hacerle jabs En algunos momentos En los que tengo En los que puedo hacerlo Pues no puedo Porque es muy chiquita Cuando hace el dash Entonces Es bien complicado Para zero suit En ese sentido Y aún así Ví que pegase bastantes Parallels Incluso bastantes stocks Que miraba Era el Parallels Cabal Y después el Lopi Sí Es como Es como una de las cosas Que siempre Se hace con zero No entiendo Pero o sea Caía en ella O sea Caía en ese Parallels Lo que miraba Y jugas contra Incluso allá En Teus No hay Incluso Que si hay Incluso allá En Teus Con las que jugas En Teus Hay uno Se llama Flypower Yo miraba aquí Aguinus Decir que era En el chat Pero mira Aguinus Ni te reconocen Aquí Nombrama Y los saludos Desde acá El alero Para Chris Al Chris Saludos al Chris No bueno Dicen que toca De nuevo Así que va Silver Parece que va Contra el Shondo Fox Así que Mucha suerte Silver Listo Gracias Quiero verlo Quiero verlo Quiero ver Ah ok Está bien Está bien Está bien Está bien